Y antes de despedirnos, les vamos a presentar algunos libros que llegaron a nuestra redacción. Y empezamos con audiolibros que nos envía la dirección de literatura de la UNAM. Comenzamos con Antonio del Toro, que presenta la obra reunida de este poeta, obviamente en voz del autor. Juan Villoro nos regala dos cuentos, se trata de La Casa Pierde y Los Culpables. Y como parte de la colección Voz Viva, pero de América Latina, tenemos a Gabriel García Márquez, con fragmentos de 100 años de soledad. Y también tenemos El cine mexicano se impone, mercados internacionales y penetración cultural en la época dorada. Un libro de Maricruz Castro Ricalde y Robert Mackie Irwin. Un libro también de la dirección de literatura de la UNAM, que pretende mostrarnos los primeros pasos de la cinematografía nacional, sus dificultades y sus aciertos antes de consolidarse como lo que fue en la época dorada. Sin embargo. Bueno, con esto terminamos nuestro inventario del día de hoy y los esperamos aquí la próxima semana, Poncho. Exactamente. Adiós. Chao. Chao. Chao.